como ha sido eso de querer querer cantar español bueno yo ya sabía que cantaste con camila y fue increíble el éxito que estuvo con camila cantaste unas partes pero no toda la canción y ahora fue toda la canción y la primera vez para el mercado mexicano como que te nació y eso de querer de que el español la siempre 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 fue un sueño desde que empecé empecé porque yo vivía en miami que vive mañana y trabaja con muchas personas de colombia de venezuela esta canción para la serie la novela como dice el dicho el sistema de salida es algo muy importante para mí entonces ella está dividiendo el palco es en el escenario conmigo entonces gracias brisa y yo yo espero que sea la primera colaboración y muchas otras sí tú tienes todo para brillar ya eres una gran estrella y espero que méxico te reciba con los brazos abiertos yo quiero que yo se quede acá y que te interviste yo quiero vivir acá también quiero tener un enamorado aquí gracias